Aja 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 Todo gira por aquí, pero me sientes El cielo ardiendo en Madrid, a ti que le jodan al futuro Nena, báilame el agua, tregua en mitad de la guerra Todo o nada, si quieres mi pasta, toma toda mi pasta Sin soda, la vida se gasta, que se joda Vamos tú, vamos tú, vamos tú Sí, vamos tú Lo que sin ti es, así que vamos tú Esto ha sido todo, Z en gana, A, G, Z Esto ha sido todo, Z en gana, A, G, Z Más tú, vamos tú 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 Vamos tú